Si bien es cierto, las Olimpiadas de Río ya culminaron, pero hay que destacar la participación de nuestros atletas ecuatorianos. Así es, Fran. A continuación tenemos un resumen de esta participación. En el último fin de semana, la participación tricolor se dio de la siguiente manera. César Recesare se ubicó en el puesto 11 de la competencia de kayak individual K1 200 metros masculino y concluyó con su participación en los Juegos Olímpicos Río 2016. Registró un tiempo de 37 segundos 16 centésimas en la Laguna Rodrigo de Flectas. La ecuatoriana Elizabeth Bravo culminó en el puesto 47 en la competencia de triatlón de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. La tricolor hizo un tiempo de 2 horas, 7 minutos 52 segundos en el fuerte de Copacabana. Ya era un momento emotivo los días anteriores, solo pensaba que tal vez no pueda terminar. Hemos trabajado muy duro estos últimos 7 meses y primero para mantener la clasificación y luego para estar aquí. La verdad es que como ustedes pudieron ver, era un circuito bastante exigente. En la bici trabajamos muy muy duro y en la natación no tuve una muy buena ubicación. Al principio me sacaron las gafas y me entré un poquito de agua y me tuve que parar, pero al final pude salir en un grupo y después vinieron una de las japonesas que vino atrás que era de las favoritas, de las 5 mejores del mundo en el ranking. Y pedaleamos con ella y con la alemana y la verdad es que recuperamos, volvimos a alcanzar al grupo cuando yo salí del agua. Y feliz, feliz de haber terminado y del trabajo que hemos hecho. La verdad es que disfruto mucho estos Juegos Olímpicos, sufrí mucho, mucho en la natación y en la bici. El mal estaba muy movido, la bici y el circuito muy duro, pero cuando me bajé a correr sentía que todo el trabajo valió la pena, de todos estos sacrificios y estos días y feliz. Tal vez el puesto no diga mucho y al Ecuador pues no le parezca bien, pero la verdad que todos que estuvieron cercanos a mí y que supieron cuánto trabajé, yo sé que ellos van a estar muy orgullosos de mí y espero algún día todos entiendan eso. El último día de competencia, en Río 2016, el atleta ecuatoriano Bayron Piedra culminó una destacada participación en la maratón 42 kilómetros, prueba reina de los Juegos Olímpicos. Bayron Piedra, con un tiempo de 2 horas 14 minutos 12 segundos, finalizó en la posición 18, consiguiendo así su mejor marca en esta prueba. El deportista ecuatoriano fue el segundo mejor latinoamericano de la competencia. Ecuador contó también con la participación de los ecuatorianos Miguel Almachi y segundo Jami, quienes completaron el recorrido en el puesto 85 y 124 respectivamente. Con ello, Ecuador cerró sin medallas en el tablero olímpico, esperando 4 años para poder asistir a Tokio 2020. Bueno, sinceramente estoy tranquilo porque lo pude dar todo en este evento. Salimos a buscar posiciones estelares, estuve en el grupo, en el pelotón, hasta el kilómetro 28-30. Perdí un poco la concentración y me quedé un rato solo y es cuando se me fueron. De ahí, lastimosamente, me tocó luchar desde kilómetro 34, como les digo, solo. Y bueno, esto hizo que el tiempo también se suba un poco. Pero bueno, con la ilusión de haber mejorado. Y como usted dice, estoy en una nueva prueba y espero que ya luego de unas dos o tres maratones más, pueda correr ya bajo el 2-10 y citarme ya un puesto estelar a nivel mundial. Gracias.